Aterricemos en el aula los aprendizajes de la matriz de referencia. Iniciemos la ruta didáctica. Aprendizajes. Resolver problemas que requieran el uso e interpretación de medidas de tendencia central para analizar el comportamiento de un conjunto de datos. Estos aprendizajes corresponden a la competencia resolución y el componente aleatorio. Esta información la podemos vincular a la planeación de aula para fortalecer ese aprendizaje en los estudiantes. Exploración. Realice a sus estudiantes preguntas como las siguientes. ¿Cuál será la talla de calzado más común en el curso? ¿Cuál será la talla de calzado promedio del grupo? ¿Cuál será la talla de calzado promedio de un curso de grado 11? Estructuración. Promueva que sus estudiantes realicen la recolección de datos, registren y analicen la información. Transferencias. Proponga a los estudiantes socializar sus análisis de grupos de datos, haciendo uso de las medidas de tendencia central para que determinen cuál es la más representativa del conjunto de datos. Proponga situaciones con mayores niveles de complejidad para que se aborden datos agrupados. Los DBA que se relacionan con este aprendizaje son el DBA número 11 de grado octavo y el DBA número 10 de grado noveno. Si nuestros estudiantes alcanzan este aprendizaje, haremos parte de la excelencia educativa.